Bienvenidos a mi canal de YouTube con Anjayo Pitarche y con Alex en Tiñes. Hoy tenemos para vosotros una aguja per se, quedaos a verlo y estamos desde Tiñes, desde el paraíso Winter Wonderland. Un día de rosca chapa total en el apartamento de la Potencia y aquí está la vista del apartamento Home Tour, no hay pero esas vistas la verdad que valen la pena. Cañones a tope y buena nieve. Aquí las palas. Todos tenemos material y Javidio, ¿cómo lo ves? Lo veo bastante bien. ¡Hombre de tiempo! Danos unas palabras tío. Bueno está amaneciendo, cielo rosita como veis y creo que la nieve estará un poco dura, pero bueno. Hay que hacer lo que puede no está obligado a más tío. Ustedes subiremos de esquí de montaña en Pines. Bueno todo listo, esquí en, esquí out. Aquí está nuestro alojamiento, LED Telemark. Hoy poco se ha hablado pero es el debut deportivo de esquí de esquí. De este de aquí. Hoy palos. Y hoy vamos todos de estreno tío, desde locos. Vamos a ir por aquí, hasta hoy pese. Primero metro de ascensión, ya con todas las vistas del valle. Ahora os las voy a enseñar y primeras paradas. Más que nada por el calor que hace, rosca chapa. El ansiedad en persona. Javi dirección. Aquí es per se. La verdad que está saliendo un día de locos. No se puede pedir mejor día. Fresco y rosca chapa. Un salto tío. Es un remi bonet. Qué potencia. Bueno, ese pico de abajo es casi un 4.000. 3.700. Y aquí arriba la veil per se. Un clásico de tiñes. Javi, unas palabras, tío. Pues mira, que me estoy sacando la chorra porque voy a mirar. Qué bien. Después de una sección con nieve algo dura, hemos tenido alguna caída, algún resbalón. cosa que han enlentecido nuestra expedición. Y nada, ahora la nieve está un poco mejor que le ha dado el sol. No hace nada de frío. La verdad es que salimos a 2-3 grados, pero es que hace un día perfecto. No hay nadie por aquí. Hemos encontrado dos chavales que se veían igual, pero... Pero ya está. Ahí está el Javi. Y aquí esto parece el paisaje lunar de Tenerife. Aquí el per se, con el típico arquito de tiñes. Aquí los máquinas, tío, después de su primera bajada. Ya preparados para subir otra vez. A ver cómo hacemos eso. Que no de caiga, tío. Energía a fondo. Vamos a por los 1.200 de ascensión. A la Guille per se otra vez. Y hemos disfrutado de una buena bajada, la verdad. Alex con un tronchaco enfrente. ¿Y qué hemos hecho? A ver. A ver. Hemos hecho una Guille per se. Y una bajadita. Ahora hemos remontado por la otra cara. Llegaremos hasta arriba. Y volvemos a bajar por la pista otra vez. A Guille per se, hoy por dos. Vamos a calentar. Día idílico por tiñes. La verdad que... No se puede pedir mejor día. Ramón. Seguir a Ramones Running en Instagram. Pero hoy esquima. Ojo, voy a cambiar el Boca note. Cuando están winning... Ahora vamos a recortar esta la Khlaqu. No son 파�이에요. Glacia Araco, barrio de locos, masarra por lado, aquí arriba hay un árbol y nada, pero bueno, aquí la aguja Percebe y su arco. Último tramo de esta cima sin esquís, bastante piedra. Venga, primates. Glacia Araco, chaval. Arriba del todo. Luego miraremos a ver qué cima son y a ver cuál es esta. Ni tan mal. Reserva natural del Banois. Uff, vaya palita. Me locos tiñe, eh. Vaya montañas potenciudas. Madre mía. La aguja Percebe delante. Aquí es Javi, acabando la subida a la cima. Eh, videoalpinismo. Actividad mixta, eh. Por ahí podemos tirarnos, eh. ¿No? Claro, tío. Ok, vamos a tirarnos por ahí. Sí, vamos a ir para que venga, tío. Si me tengo que tirar por las pistas no vengo, tío. Ok, so let's go. Venga, bicho. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Nada, esquí in, esquí out.